La doctora María José Lubertino 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 Vale Con las lagras ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Te importa. ¿Qué me importa? ¿Cómo te llamás? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Decirlo acá, a la cámara, decirlo, mirá. ¿Sí? ¿Te lo debo a la cámara? Sí. Sí, en la cámara también que estás muy equivocado. ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué estoy equivocado? De que te tengo que pagar. ¿Sí? Ley nacional, discapacitado. Acá no rige la ley, señor. Acá también, sí. Es una autopista privada. No hay problema. Chau. Chau, rata. Qué bueno. Lo más increíble es que acá no rige la ley nacional. Perdón, ¿dónde no rige la ley nacional, muchachos? ¿Dónde estás? ¿En Marte? Bueno, también como se difundió, vamos a refrescar y a recordar lo que la autopista contestó con un comunicado. Nosotros también le escribimos a la autopista haciéndole ciertas consideraciones. Llamamos por teléfono, con conocimiento, sabiendo de qué se trataba. Ahora nos lo vas a ratificar o a rectificar vos. Y ellos lo que contestaron, es una carta que ya la difundieron en los medios, pero yo quiero rescatar una parte para que vos me digas. Dicen, asimismo, y sin justificar ningún tipo de agresión, la compañía desea aclarar que el contrato de concesión establece la exención del peaje solo para los vehículos que se enumeran a continuación. Ambulancias, vehículos policiales, vehículos militares, vehículos del servicio contra incendios, es decir, bomberos, y vehículos de propiedad, vehículos propiedad de la dirección de vialidad, tanto nacional como provincial. ¿Esto es así, doctora? No, esto no es así, pero dejame que te haga dos otras reflexiones. En primer lugar, ningún usuario consumidor, en este caso persona usuaria del servicio de autopista, puede ser tratada de esa manera. Nadie, por supuesto. Ni con discapacidad, ni sin discapacidad, porque el personal debe guardar determinados criterios de respeto. Segundo, en este caso, el agravante es que se da una situación de discriminación porque hay una persona con discapacidad que está esgrimiendo un derecho y no es el procedimiento. Le podría haber dicho, bueno, pase a la oficina, discutamos en otros términos, etc. Tercero, hay responsabilidad de la empresa por la situación de discriminación, incluso que podría dar lugar a un daño sin perjuicio. Perdóname, que dice Oliver, que lo escuché yo en otro programa, que le ha pasado de 10 veces, 8 le pasa esto. Y luego, vamos a aclarar lo siguiente. Leyes vigentes. En las autopistas que dependen de la Ciudad de Buenos Aires, hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2005. En las autopistas que dependen de la provincia de Buenos Aires, hay una ley y un decreto reglamentario desde el año 2008. Y en las autopistas nacionales, en realidad, la ley que citan, obviamente no está regulando el tema, pero lo regula otra ley. La ley que lo regula es la ley 19.279, que es una ley que está también reglamentada y que explica cuál es la franquicia y el derecho a la franquicia que las personas tienen cuando tienen el símbolo del libre tránsito y estacionamiento. A todo esto hay que decir que ahora hay una convención internacional en materia de derechos de las personas con discapacidad que establece también el criterio y el concepto de acciones afirmativas. Entonces, más allá de la discusión sobre si tiene que haber peaje o no y si las rutas... Pero más allá de la discusión, ¿qué quiere decir? ¿Que están equivocados ellos? Quiere decir que están equivocados, quiere decir que salvo que hubiera una ley que dijera lo contrario, las personas con discapacidad tienen libre tránsito y estacionamiento y que solo mostrar la oblea, el símbolo identificatorio, tienen que tener libre tránsito y estacionamiento. Y además quiero decir otra cosa. Cuando hay una situación de discriminación posible, primero se da paso y después se discute. O sea, indubio pro persona con discapacidad. Eso tiene que estar claro. Indubio pro persona en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que se le pueden tomar los datos, si el personal no está capacitado, no puede resolver la cuestión, le tiene que dejar paso y luego, en todo caso, tomando el número de matrícula, si hay una cuestión jurídica, los abogados dirimirán si corresponde o no corresponde, pero de ninguna manera es la modalidad de atender un reclamo de una persona con discapacidad. Acción afirmativa es aquella que establece un favor a una persona con discapacidad para llevarlo a la igualdad real de oportunidades y de tratos. O sea, son tantas las desventajas sociales que tiene una persona con discapacidad cotidianamente que esto es un gesto del Estado de reparación de la discriminación sistemática, estructural y cotidiana. Entonces, es mentira que aunque sea una autopista, primero, privado o no privado, todas las empresas se rigen por las leyes de la Nación Argentina. No, no, eso es increíble, esto es una empresa privada, acá no rige la ley, es genial esto. Eso es de una brutal ignorancia. Las leyes rigen en todo el territorio nacional y en el caso de las provincias o de los municipios, lo que sí es importante en esa ley que Ausol cita es que si un vehículo está matriculado en un municipio, si en otro municipio tiene ventajas, no le pueden exigir que esté matriculado en ese municipio. O sea, es indistinto donde está matriculado el vehículo, en todos los lugares rigen las ventajas que existan en esa provincia o municipio. ¿De dónde está matriculado? En todos lados, no importa dónde esté matriculado el vehículo, tienen las ventajas que le den a las personas con discapacidad y a sus vehículos en el municipio del que se trata. O sea, no le puedo dar una ventaja solo a las personas que son de la Ciudad de Buenos Aires porque matriculó el vehículo en otro lado o viceversa. Quiero que me ratifiques otra cosa. También salieron por ahí a decir, algunas personalidades conocidas, incluso que bueno, el empleado después tiene que poner la plata a él. Y esto no es así. ¿Cómo es esto? Aquí es así. Depende de las condiciones del contrato de concesión, cómo el Estado acuerde la concesión con la empresa. ¿Y cómo la acordó en este caso? Pero, en este caso, lo importante es que la persona con discapacidad está exenta del pago. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está explícito que cuando pasa un exento, igualmente el Estado de la provincia es el que paga a la empresa si la cantidad de personas que pasaron exentas... O sea, tiene que dejar asentado que pasó una persona que no pagó porque tenía un certificado de discapacidad y esa plata la pone el Estado, no la empresa. Por eso. Entonces, eso depende de los términos de la concesión de cada una de las empresas. En la provincia de Buenos Aires, eso está claro y es explícito que es la provincia de Buenos Aires en sus autopistas la que se hace caro. Bueno, perfecto. Bueno, quedó aclarado. La doctora, por suerte, nos puede aclarar todo lo que nosotros queremos. Gracias, María José, por estar con nosotros. Y esperemos que estos hechos no se vuelvan a repetir, que eso es lo importante. Pero, por suerte, están las redes sociales, que son monitores. No se olviden de eso. De todos los empleados que están en falto, que hacen este tipo de cosas. No se olviden que siempre hay una camarita ahí. Esperemos que haya sanciones para el trato discriminatorio y que la empresa también se haga responsable. Lo más importante para mí es que se ponga un carril en cada autopista. Debería haber un carril con trato preferencial para las personas con discapacidad o los exentos. De manera tal que sí. Hay cualquier tipo de debate, discusión. Hay una persona sensibilizada y especializada para tratar a las personas que pasan por ese carril. Bueno, vamos a ver ahora... Gracias, María José, por estar. Vamos a ver ahora, en el marco del Consejo Federal de Discapacidad, el testimonio de Germán Ejarque. Lo presento a la provincia de Mendoza en el Consejo Federal desde el año 2012. Me parece fantástica la idea de federalizar todas las políticas en materia de inclusión y concretamente de discapacidad. Es muy enriquecedor ver cómo trabajan las otras provincias. Y los tres ejes que se han propuesto este año, el Consejo Federal, que son la accesibilidad, la toma de conciencia y la educación inclusiva, me parecen fundamentales para el desarrollo de las personas con discapacidad. Y es muy bueno que las provincias vayamos todas en conjunto, tirando para un mismo lado, porque esto genera mayor equidad y va eliminando las diferencias que se dan territorialmente. No es lo mismo la situación de las personas con discapacidad en el interior del país a lo que se vive en la capital de Buenos Aires. También me parece muy importante la participación activa de las personas con discapacidad en las tomas de sus decisiones. En la provincia de Mendoza hemos hecho especial énfasis en la participación, en que las personas con discapacidad salgan a la calle, empiecen a visibilizarse, a involucrarse en la sociedad, incluso en los temas que no sean específicos de la discapacidad. Es decir, que empecemos a sentirnos parte activa de la sociedad, que podamos discutir libremente de economía, de salud, que podamos participar en política. Tenemos una constitución provincial que es del año 1916, que por ejemplo prohíbe que una persona con discapacidad física ocupe cargos legislativos. Mendoza es una sociedad muy conservadora que en estos últimos años está dando un gran salto hacia la inclusión. Y esto es gracias a la fuerza de muchas personas que se están decidiendo a salir a la calle, a involucrarse y a participar. Bueno, buenísimo. La verdad que es muy lindo saber que se hacen tantas cosas por tantos lugares, ¿no? Y nosotros seguimos desde acá también pretendiendo hacer alguna que otra cosa. ¿Y para eso quién? Nuestro director. Ponga al aire la segunda consulta. Apreciada colega, quisiera realizarle una consulta por un caso muy particular que llegó a mi estudio en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Una mujer de 24 años con discapacidad desde los 16 se junta con un señor de 27. Convive más o menos tres años alquilando. De dicha relación nace un varón con retraso madurativo. Una vez separados, la señora vuelve a convivir junto a sus padres, pero siguió viendo a este señor quedando otra vez embarazada, pero esta vez de mellizos que también nacieron con discapacidad. Mi pregunta es, ¿el señor está obligado a pagar la cuota alimentaria por los tres hijos y además por la madre de esos menores? Desde ya, muchas gracias. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias colega. Es un placer que ustedes nos escriban porque somos todos amplificadores de la legislación en materia de discapacidad y de esta manera vamos a poder dar muchas más respuestas a todos ustedes en todos los rincones de la Argentina. Hace falta que nos interioricemos un poco. Respecto a esta situación, la verdad que tenemos que decir lo siguiente. El derecho de familia dice que los chicos tienen que indefectiblemente recibir cuota alimentaria del padre que no tenga la convivencia, es decir, que no esté ejerciendo la tenencia. En este caso, si los tres nenes son menores de edad, lo cual infiero, por supuesto, la van a tener y en el caso de la discapacidad, si los chiquitos tienen la discapacidad certificada, esa prestación alimentaria, ese débito alimentario, esa cuota alimentaria es de por vida. O sea que ese papá no va a poder eximirse de tener que darle el dinero para la manutención de los chicos, para cubrirle la salud, la educación, la recreación y todas las necesidades que comprende la prestación alimentaria, como usted bien sabe. Pero los papás a veces no lo saben y vale la pena recordarlo. En cuanto a la mamá de los chiquitos, que a su vez tiene la combinación de ser mamá con de tentar, portar una discapacidad, en el caso de ellos, como no hay una unión matrimonial por lo que cuenta, convivieron. Eso es lisa y llanamente un concubinato a la luz de la legislación argentina. La situación de concubina no le da derecho a reclamarle al papá de los chicos una cuota alimentaria a su favor. Así que si usted quisiera, lo que tiene como opción para aproximar posiciones, concientización y a lo mejor un poco de solidaridad también del papá de los chicos, ya que la mamá es quien los cuida y quien los está tratando de llevar adelante solita, es solicitar un proceso de mediación. De manera tal que el mediador haga las veces de aproximar posiciones y seguramente si después de estar separados volvieron a unirse y tuvieron mellizos, es posible que tomando un poco de ponerse en el lugar del otro, como decimos los mediadores, esta situación se revierta y el señor pueda darle una cuota alimentaria que también contemple la cobertura y las necesidades de esta señora con discapacidad. Bueno, colega, muy agradecida por su consulta. A propósito, es válido que todos, todos tomemos conciencia que la discapacidad tiene una legislación específica y que si la conocemos podemos ejercer los derechos y que ejercerlos, guarda, no es un privilegio. Yo por el momento no voy a decirles nada más, salvo que los voy a invitar al corte del programa, pero hay más desde la vida, no se vayan, seguimos en un ratito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!